Este es el décimo festival REC. Este año tenemos la particularidad de que vamos a hacer la apertura proyectando dos cortometrajes que fueron producidos el año pasado en el marco del festival. Así que estamos muy contentos porque es la primera vez que el festival también está produciendo, no solamente exhibiendo. Hay dos competencias de cortos que son como el evento principal del festival, que son la competencia latinoamericana y la competencia federal, ambas competencias para estudiantes de cine. Este año tenemos más de 60 cortos en competencia de más de 25 escuelas de cine de toda Latinoamérica. Los esperamos a todos y todas los que quieran venir a ver los cortos ganadores y además el homenaje que vamos a estar haciendo a Evita con material inédito. Eso es el sábado a las 7 de la tarde acá en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes. ¡Gracias!